Palabras pornográficas, lo que hoy será tendencia y todo el mundo hablará. Y a trabajar que esto no es un circo. El Mañanero presenta El Bochinche. Trabajar que esto no es un circo. Recibimos al ministro y la ministra de los Chismembes. Sabroso. Juan Esteban y Eivon. Úrsula está viva. Sirenita, dame tu voz. Y aparece Karen Yapor. ¿Qué es esta vaina esto? Dice que Sirenita está viva. Sirenita está viva. Su pelo rojo y tirando. Es tendencia en Twitter. La Yapower. La Yapower es tendencia en Twitter. Hoy sigue Yapower. Demostró su Yapower. Pero muy. Es que ella es perris. ¿Tú sabes qué pasa con la Yapor? Que la Yapor no se le queda callada a nadie. A nadie. Y no tiene miedo. No tiene miedo. Incluso cuando pasó el problema con el ex esposo de Carolina Aquino. Yapor nunca se quedó callada. Nunca. Yapor hace la cosa. La hice. ¿Y qué? Ya. Yapor. Yapor resuelve. Amo a Yapor. Señores. Solo Yapor supera Yapor. ¿Qué fue lo que pasó? Solo Yapor supera Yapor. Solo Yapor supera Yapor. ¿Qué fue lo que pasó? Karen Yapor en sus redes sociales cuelga un video dando respuesta a personas que le criticaron el hecho de ella llevarse las flores. Lo de las flores. Que a mí me encantó. Y que ella. Yo siempre dije. Si Karen lo hizo para tener un sonido internacional, lo logró y está bien. Que la que vive ahí es Karen. La que vive ahí es Karen. Pero que yo no creo que ella lo hizo para eso. Ella lo hizo porque los jóvenes iban a perder. Y ella le gustaron a salir y la llevó. Y subió su video para joder. Mi amor, tú sabrías que ella. Tú eres la más santa de la gente del mundo. Ella lo hizo para llamar la atención. Claro, ¿quién se espera que en Univision van a estar pendientes? Mi amor, no, 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 no. Ella no lo hizo para llegar a Univision, pero lo hizo para el cocoró de las redes sociales. Para gozar. O sea, oye. Y su video en su carrito, aquí voy con mis flores. Su video ella diciendo, ay, Dios mío, aquí vamos a buscar las flores. Eso, mi amor. Pero como también ella hace un video montando bicicleta en casa de campo diciendo, o sea, yo vivo donde tú vacacionas, ese ya por. Pero, pero more, o sea, ya por saber que era la boda de Francisca y decía, no me invitaron, pero Francisca, voy a buscar las flores. O sea, es buscando su sonido. Pero no dije que es un despierta América. No. Ahora, ¿qué pasó? No hay nada que hacer para eso. Y nosotros tenemos que pedir villa prestado. Sí, claro. Ella vive ahí. Karen está en casa. Como ella dice, pero no está bien, yo cojo mi avión privado para buscar las flores que ustedes les sobren. Claro. Oye, pero incluso Karen es tan Karen que logró con ese sonido en redes sociales, que ella lo quería hacer para redes sociales. Para redes sociales locales. Locales de aquí. Y eso se extrapoló. Pero lo que yo no entiendo. No, y diciendo vecinas, vengan a buscar sus flores. Vecinas, vengan a buscar sus flores. Pero lo que yo no entiendo es, ella fue tendencia por lo de las flores. Por lo de las flores. Y todavía es tendencia por esas flores. Adivina por qué es tendencia por lo de las flores. ¿Por qué? Porque Karen ya sale en la página de People en Español, que llamó la atención con llevarse las flores de la casa persica. En Despierta América también. Sí, sí. En todas partes hablaron de Karen ya por la mujer de Edwin Encarnación, porque también en un video ella incluyó a Edwin. Ay, sí. Bueno, porque es la esposa de un espelotero de Grandes Ligas y fueron las flores de una figura de Univisión. Exacto. Obviamente. Y de la niña linda de Univisión. Exactamente. Exactamente. Y yo tengo una pregunta. ¿Karen y Francisca no participaron en el mismo Nuestra Belleza? No, 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 no. Eso fue Clarisa y... Exacto. Pero también son egresadas de Nuestra Belleza Latina, las dos. Karen es del Ministro de Pública. Karen no participó ella. No, Karen no participó ella. Karen estuvo en mi colita ahí. Karen estuvo en el Ministro de Pública, discutió con Magali. Entonces, ¿por qué es tendencia a... Karen es tendencia porque Karen manda una respuesta, al parecer, a dos mujeres de un programa de radio que criticaron el hecho de ella llevarse las flores. Vamos a ver la respuesta de la Calla Power. ¿Cómo detectar de manera rápida y eficaz a un infeliz, desafortunado, infortunado, destichado de la vida? Fácil. Dos personas comentando. Ay, qué pena. ¿Viste el sonido de la Japón? Es increíble. Esperó que se terminara la boda de Francisca y fue y tomó las flores y se la llevó, dique, a una iglesia, no sé qué. Ese sonido no me gustaría. La sacaron en People, en Español, en Despierta América. Qué desagradable. Desagradable es, mami, que yo hubiese caído en el juego que muchos de ustedes estaban esperando. A dos días de casarme o a los dos meses de casarme, aquel titular, Laia Porte le es infiel a Edwin Encarnación, apenas de dos meses de matrimonio. Hablo. Laia Porte la vieron salir del edificio número 137 con el vecino del lado. ¿Qué? Laia Porte le hace un tumbe a su esposo Edwin Encarnación de dos millones de dólares. En aquel juego que nunca voy a caer. De lo contrario, mami, mira, voy a andar así con esta frente así gigante que tengo, mira, dando pelo en la... Primero, una cosa, un detalle que ustedes no se fijaron. Hemos quedado lacios. Se le está viendo el crecimiento. Sí, sí, calentarse. Ella se tomó su cola, ella se hace mucho. Está viendo el crecimiento. Y segundo, ¿para quién es? O sea, porque tú dices, pero me fue a alguien. ¿Para quién? Porque eso es como tirado al madre. Dos más dos son cuatro, y cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho y dieciséis. ¿Qué? En el dieciséis nos quedamos ahí. ¿De cuándo? Lamentablemente, presuntamente... Pero es a nadie, ella está hablando para nadie. Y tú calculas, le tiró a Gaby de sangre. ¡No! Tú calculas, le tiró a Gaby de sangre. ¿Quién fue que se divorció? ¿Quién es que está separada? Ellas no se llevan bien desde Vale por Trito. Exacto, tú lo sabes. ¿Trabajaban juntas? Sí. No, ya no trabajaron juntas. No llegaron a trabajar juntas, por ahí hubo. No trabajaron Karen y Honey. Sí, pero tú sabes bien que no se llevan. ¿Y por qué? Yo no sé por qué. Ah, pero tú lo sabes. Pero tú que estabas ahí adentro. No, porque es que ya no se llegaron a juntar. Pero no se llevan. No sé. ¿Por qué no se llevan? No lo sé. Toma dos son cuatro. En una entrevista que le hizo Roberto Ángel Salcedo, le dijo, ¿viste que tuviste que buscar a qué se o qué? Y le tiró la puya ahí mismo al aire. Karen es Karen. Señores, yo sé, yo no soy loca, yo me acuerdo. Ahí está, en el 2015, Karen Diapora audicionó para nuestra belleza latina. Audicionó, pero no participó. Audicionó, pero no participó. Pero me estoy diciendo que audicionó. ¿Eso no es el año de ella? Pero que no participó. No participó, mami. Está bien, pero no es el año en el que participó esta muchacha. No tiene nada que ver. Es su pregunta que ella quería satisfacérsela. No participó, por favor. No participó, audicionó. Pero no tiene nada que ver. Igual audicionó. Una güera. Mira una güera. Una güera no tiene nada que ver. Ay, míchalo. Pero en ese caso, ¿qué pasa? Cuando yo vi el video ayer, le comentaba a Ivonne, yo fui de una vez al programa de la mañana, donde está Gaby Sanles, a escuchar a ver qué dijo Gaby. ¿Qué dijo Gaby? Y Gaby, en un momento determinado, dice, no, qué sé cuánto. Ay, ¿viste lo de la flor de Karen Diapora? Eso es como la tía que se lleva a los centros de mesa. La tía le dijo, le dijo vieja. Sí, como la tía que se lleva a los centros de mesa. Le dijo vieja a Karen Diapora, entonces. Tú estás agitando. Nadie ha dicho vieja a nadie. ¿Cómo vieja? Karen es una niña. Por eso, si dice, si dice, permiso, si Gaby dice, ahí es como la tía, le estás diciendo maldita vieja. No, no, no. No, no, no. Literal, literal. Literal. No pongo el corte, obviamente, porque después no bloqueamos. Pero realmente, realmente, esa niña lo dijo así mismo. Mira, ella se llevó las flores. Ay, pero eso es como la tía que se lleva a los centros de mesa. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú eres chingoso. Tú eres agitador. Y Gaby no tiene derecho a opinar sobre un tema grande. Claro, tiene derecho a opinar, pero yo me voy más lejos. Para mí, oye, para mí. Y Karen tiene derecho a responderle. Karen tiene derecho a responderle. Y tú vas a decir, para mí, la respuesta de Karen no fue a eso que ella dijo al aire. No. Porque lo que ella dijo al aire es una burlita sencilla. Y Karen dice, en su video. Tira otra cosa ahí. Dijo ahí, que ahí viste cómo se llevó la qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Dije, para una iglesia. Señores, eso fue que fuera del aire comentaron eso y a Karen se lo dijeron. ¿Y quién se lo iba a decir, señor? A Karen se lo dijeron. No, pero espérate. Ella menciona... Ponga el video para tu bebé. Porque ella menciona tres cosas ahí. Ponga el video para tu bebé. Ponga el video de nuevo, por favor. Un chisme de reacción. ¿Cómo detectar de manera rápida y eficaz a un infeliz, desafortunado, infortunado, destichado de la vida? Fácil. Espérate, espérate, espérate. Dos personas comentando. Vamos a ver, la quemó feo. Repite. Un chisme de reacción. Esto es un chisme de reacción. Un chisme de reacción. Ponga el intro hasta que ella termina de definir a quién ella le está dirigiendo el video. Por favor. La quemó feo. ¿Cómo detectar de manera rápida y eficaz a un infeliz, desafortunado, infortunado, destichado de la vida? Destichado. Fácil. Dos personas comentando. Ay, qué pena. Viste el sonido de la Japón. Es increíble. Espero que se terminara la boda de Francisca y fue, tomó las flores y se la llevó, dije, a una iglesia, no sé qué. Ese sonido no me gustaría. La sacaron. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Ese sonido no me gusta. Eso no fue lo que ella dijo en el aire. Eso no fue lo que dijo Gaby en el aire. Claro que sí. Sí, que ese sonido no le gustaría. No, 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 no. Sí, pero ella no dijo eso tal cual. Y se la llevó, dije, para una iglesia. Se la llevó, dije, para una iglesia. Me gusta eso que él dice. Eso. Ella lo dijo fuera del aire. Y le dijeron, aquí está Gaby comiéndote. Eso fue lo que pasó. Yo aquí con mi noticia de Natalie Peña Poma. Ponme entonces la última parte. Aguántala ahí. Excelente, Natalie. Ponme la última parte. Yo quiero hablar de Natalie Peña Poma. La última parte. Aguántala ahí. De las tres cosas que ella dice. No me gustaría sonar por estos sonidos. Por favor. Put the video, please. Aquel titular. Laya Port le es infiel a Edwin Encarnación. Apenas de dos meses de matrimonio. Laya Port. Dios mío. Wow. Sin palabras. No, no, no. Hay que sacarle. Ahí no hay que sacarle. Ahí no hay que sacarle. No, no. Pon el otro. Pon el otro. Eso quedó conmigo. Dos meses de matrimonio. Laya Port la vieron salir del edificio número 137 con el vecino del lado. Aquí, espérate, espérate. Ese yo no lo oí. Yo te voy a decir algo a ti. Yo estaba aquí indagando. Ese también, ¿es eso o no? Sin embargo, por ejemplo. Tú dijiste cómo no. Oye. Tú dijiste cómo no. Manolo, me estaba diciendo algo. Sí, es verdad. Ahora, vamos, vamos, vamos. ¿Es eso o no también? Vamos enlazar una cosa con la otra. Wilson Sued puso unos audios, desmintiendo esos audios, pero lo puso al aire, de una supuesta vecina de Desangles que decía algo parecido a eso. Ay, Dios mío. Y Wilson dice, desmiento categóricamente esto, pero miren lo que andan diciendo por ahí, que está muy mal eso. Ya, ya que es hablador, Edike, que cuando ella... Oye, ya que está muy mal, ya lo sabes. Como un charlatán. Como un charlatán. Un charlatán. Permiso. Juan, Edike, que cuando ella ha llegado a la puerta decía, abre, entra. Al tirándolo son las iguas. Ya, pues sí, seguimos con la vida. Con la última. Con la última, por favor. Muy bien. Por favor. La Yepor le hace un tumbre a su esposo, Ed, una encarnación de dos millones de dólares en aquel juego que no... Bendito la va a usar tu nombre, señor. Bendito sea Dios. Gracias a Dios que mi amiga Jolene Mora está en España. Oliver, mira, Oliver. ¿Quién de España? Mi amiga Jolene Mora. ¿Quién de Jolene Mora? Mira, este es descarado, porque pone un descarado. Él está flaco. Él se está cobrando uno. Mira cómo un tipo le dedica, segundo por segundo, una reacción. Hermano, pero... ¿Quién de quién? Señores, señores. ¿Te estás cobrando? ¿Quién? ¿Quién está aprovechando? No, no, no. ¿Esta dos hienas que tú tienes? No, no, no. Espérate, 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 espérate. Yo no me inventé nada. A Chachita o no, pero no a Juan Esteban. A Chachita o no, pero no a Juan Esteban. Hipócrita. Media y media. Hipócrita. Hipócrita. ¿Qué? ¿Por qué? Hipócrita. ¿Por qué sabe? A él no le cae bien también el personaje. Pero esta, qué doble moral. Ella está tranquila y está callada. Por fin. A usted no le cae bien el personaje. Es usted que está defendiendo tanto. Hay una candelita por abajo. Esta no quiere saber de ella y está callada. No, pero no abre. A mí se me ataca tú. No abre. Pero ella que está callada. Y tiene más datos que tú. ¿Suelta quién es entonces? No, tú se tiene datos. Tírala en medio. Te quedé, te quedé. ¿Qué vienen cambios? ¿Qué vienen cambios? Ay, 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 ay. ¿Qué vienen cambios? Ay, 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 ay. ¡Nagüero entra! ¡Que vienen cambios! Ay, 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 ay. ¿Vienen cambios? Y quiero que está propiciando cambios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, no, yo no. Ay, 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 ay. ¡Nagüero! No le estás propiciando nada. Olvídese de eso. Yo no tengo ningún cambio. Te necesitamos aquí. Te necesitamos aquí. ¿Qué vaina? Ya quédate porque siempre hay que llamarte. Yo te voy a hacer un segmento a pantalla. Ven acá. Sí, más o menos. Cuidado. El doble moral aquí presente. No le hable así a pobre Juan Esteban. Mi socio del doble moral. Él es diplomático. No, que lo hace más caray. Óyeme. Segundo por segundo le dedicó una videoreacción a un video de la Yapor para darle piña a una persona. ¿A quién? ¿A quién? A una persona. ¿No qué? Pero mención del nombre. Es que yo no, no. Es que me tienen confundido. Presuntamente es a tu amiga y hermana que coachaste en la actuación Gaby de Sánchez. Este le dice, Juan Esteban le dice, tú tampoco quieres saber de ella. ¿De qué? ¿Cómo tú tampoco? Pero cuando le dice tú tampoco. Es por la Yapor. Es por la Yapor. Es por la Yapor. O sea, la Yapor dice él que no quiere saber de ella. ¡Di la verdad! No, ellos antes se llevaban bien hasta la boda de la Yapor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que la Yapor prometió invitarlo a la boda y no lo vino. No, no, pero la Yapor. Pero no, es con la Gaby. Es con la Gaby. ¿Tú qué estabas dentro? ¿Cómo era la relación de empleado? O sea, de compañero o de trabajador. Ah, pero tú dices de Gaby y no. Ah, no, no, no. Siempre, siempre. Cordial. El trato, siempre con los dedos cruzados. Y siempre decíamos, ojalá y no se vayan. Y a la luz, porque si el mundo apagó en el C, se van a acuchillar. Sí. Pero no, no, no. Pero siempre fue. Para siempre fue corrió. Incluso ahora, la nueva reestructuración de Vale por Tres, lo primero que él pidió es que ella tuviera. No. Siempre dije en público y en privado, mi favorita era Mabel en público. Es verdad, él siempre lo dijo. Mi favorita. ¿Por qué tú no quieres saber a Gaby? Mi favorita es Mabel. ¿Pero por qué no quieres saber? ¿Qué te hizo Gaby? Mi favorita es Mabel. ¿Pero qué te hizo ella? Me llevo mejor que un Mabel. ¿Pero qué te hizo Gaby? ¡Mabel, Mabel, un ser leal, un ser chulo! Gaby no es leal. Gaby no es leal. Es que mi amiga, es mi hermana. Pero permiso, permiso. Mabel es leal. Totalmente. Gaby no lo es. Mi cariño. No lo sé, porque en ese plano no la conozco. Pero en un año trabajando juntos yo me doy cuenta. No, no, no. Hay personas que trabajan juntos y son compañeros de trabajo. Aquí hay gente que me ha sorprendido. ¿Cómo? Yo pensé que lo conocía. ¿Con qué te han confundido? Yo pensé que había gente que yo la conocía aquí. Y me he quedado sorprendido. ¿Eh? ¿Te doy la espalda? ¡Dale la espalda! 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 ¡Qué ojo! Es bueno que tú sepas que si se arma un bochinche con la Gaby y Gaby, él va a favor de la Gaby, pero no es que él quiere tan poco, sabe mucho de la Gaby. ¿Tú también jodieras? No, no, no. ¿Cómo tú te llevabas en Baleaporto? ¿Cómo él se llevaba en Baleaporto? ¿Ustedes con la Gaby? Mal, mal. No, bien, bien, bien. Yo me he oído. Pero la pregunta también es la siguiente. En defensa del socio. En socio del caballero. ¿Tú qué sabes más de Gaby? No, no, yo. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes datos que nadie tiene de Gaby? Yo que tengo datos de Gaby. Mira la roja. Yo tengo los mismos datos que se rodaron, los mismos que tú tienes. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú te llevabas con Gaby? No, no, es que yo no trabajo en los sitios para llevarme bien con nadie. Ajá. ¿Me sabrás bien? Sí, bien. Mi trabajo normal. Súper bien. Pero ya todos los domingos. En la nueva reestructuración. Entre sábado y domingo. En la nueva reestructuración es cierto que Gaby no está en la nueva reestructuración. Manolo, mírame a mí a los ojos. ¿Cómo? Perdón. ¿Es cierto que Gaby no está en Baleaporto en la nueva reestructuración? Ella está en Baleaporto porque está todos los sábados y yo no sé. Y Manolo vuelve para los sábados y yo estoy así nueva para los domingos. ¿Tú vuelves para los sábados? Ella está todos los sábados en Baleaporto. ¿Vuelves tú? Junto a Bárbara Plaza. ¿Vuelves tú? Ella está en Baleaporto. Ok. ¿Vuelves tú los sábados? Ella está en Baleaporto. Mi hermano está ahí siempre. Claro que sí. Nosotros vamos a estar en Baleaporto este fin de semana. Este fin de semana. El sábado. El sábado vamos a estar. Con Gaby. Y con Bárbara. A ustedes los que están creando el preámbulo por un lío. No le respondas en el aire a Gaby si ella cometa alguna indelicadeza. No, no, no creo que lo haga. No, no, no. No, no, no. Gaby se maneja muy bien. Gaby se maneja muy bien. Gaby se maneja. Gaby se maneja la entrevista con la materialista. Sí, sí, sí. ¿Para qué Gaby se maneja? Gaby se maneja muy bien. Es una profesional. Se la tira. Vamos a ver. Otra cosa ya. Bueno, guau. Esto fue a las 3 de la mañana. Vamos a pasar, por favor, con el post. Parece que estaba... Sí. ¡A las 3! A las 3 de la mañana estaba desvelado nuestro amigo Vaquero. Ay, Vaque. Ay, sí. Yo le tengo tanto cariño. Y yo también. Vaquero mucho. Volvió a deberarse, Vaquero. No, no lo hay. No, son las 3 de la mañana y despierto pensando en este pana. Bueno, es muy largo. No lo leo mucho de aquí. Me he dicho una vez. Pero él dice ahí que ojalá sea mentira lo de Rochi porque él, dice él en el comunicado, que fue víctima, fue víctima, víctima de la policía, o sea, de la justicia. de que en su momento exactamente dice él, se le trató de manera injusta y que ojalá que sea mentira lo que está pasando con Roche porque tiene mucho talento, porque Roche es muy bueno y todo eso y que ojalá que todo esto pase, eso es el desvelado a las 3 de la mañana en su momento la justicia lo fuerte que se le criticó a Vaquero fue que le cortaran las rastras pero fue hallado culpable en su momento y él pagó ante la justicia por el problema entre él y Marquere pero él menciona ahí en ese post que ojalá no sea lo que le pasó a él que supuestamente cuando estuvo preso alguien importante le dijo no puedo hacer nada por ti porque la decisión vino de arriba entonces lo que él está cuestionando en su post es si a Roche lo están usando de chivo eviatorio o realmente le culpaba yo no creo el caso es muy delicado el caso de Roche es muy delicado es muy delicado con el caso de violencia de género tú llamas a quien sea para que te resuelva y te ayude la gente dice que no puedo hacer nada exactamente usted no quiere caer preso no le levante la mano a una mujer bueno seguimos con el mañanero con la yapora pero Dina hermano está en otra noticia ya pasamos de otra cosa y hablando de presentadoras y tú vuelve y lo traes porque tú quieres piña para Gaby porque la odias no odian eso señor es él que usó eso es él que la odia señores señores ya 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 yo no sé odiar señores yo no sé odiar que bueno yo vine sin odio si aquí la tienes que lo ganaste de lo que a mí de lo que a mí se me ha acusado es de amar de eso se me ha acusado de amar de más lo sabemos de amar de más eso lo sabemos de amar en de vacía y a más de una de eso estamos conscientes y amar junto no 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 de amar de amar bueno hablando de amor que en un momento se presumía que había como un tipo de enemistad y mucho y por ahí comienzan a juntarse de nuevo las extremas porque ya entra por tercera ocasión entra de extremo a extremo ay 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 por tercera ocasión entra mi amiga y hermana Jenny Blanco ¿cómo? señores ayer recibieron con bombos y platillos en el cumpleaños número 50 de Harry Ramírez a Jenny Blanco mirenla ahí como entra hermosa de Andra Jenny para mis hermosas pero chequen algo chequen algo atiendan esto bellísima la saluda a ella la saluda a ella atiendan la cosa por arribita miren miren como ella miren ahí con el cariño de siempre a su hermana como debe ser aquí no miren a esa dama míralo ahí ¿verdad? ajá y y se quedó ahí ajá y qué pasó y quién más no ya sí no ya sí el pueblo es el pueblo y y y y ya además le falta un camarógrafo ¿qué falta? ¿quién? Jessica Pereira ¿y dónde está Jessica? no la veo pero ella no estaba ahí oh no estaba ahí oh ¿y qué pasó con ella? ella está ahí todos los días pero se va Jessica Pereira es una de las personas pero no estaba ahí no estaba en el recibimiento ahora tú sabes que estaba en el camerino comiendo algo pero tú estaba mi amor estaba comiendo algo con ellos los videos donde creo que fue Jessica que lo presentó sí con esto todos la recibieron menos Jessica ven acá pero Jenny no iba por los domingos vamos a Roberto no sé ¿qué pasó? ¿por qué la sacaste? ¿de negocio? ¿quién la sacó? tú ¿por qué? 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 este tiene que ver con todo el personal de Anilza yo ¿por qué es este tipo un problema? yo que lo sé yo que lo sé él tiene decisión en muchas cosas tú lo sabes que no tú lo sabes que no me mandan aquí la razón por la que Mabel es tu favorita y siempre lo será ay jesucristo Mabel es mía supuestamente dale abre la puerta para que Nagüero me escuche por favor abre la puerta por favor ahí ponlo en este cemento Nagüero supuesta y alegadamente Nagüero que por favor confirme o desmienta que la razón por la que Manolo Dios mío Mabel siempre será su favorita es por unos tickets de gasolina que Mabel diablo pero este tipo un fabulador es el mundo de estos